¡Hola a todos! Espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar con la guía de Final Fantasy VII. Lo continuamos desde donde lo dejamos la última vez, que fue en este barco. Vale, después de hablar con todos los personajes, creo que hay que bajar otra vez... Vale, es aquí. Me he liado. Hay que hablar con Aeris otra vez. Dice, hey, Clot, ¿has visto a Barret? Espero que no esté haciendo algo estúpido. Vale, ahora sí. Ahora hay que subir y se activará... O sea, aquí creo que ya no habrá el tío ese y ya nos dejará pasar, sí, efectivamente. Hablamos con este, que es el Barret disfrazado de balinero. Mira, Clot, son Rufus y Headshaker. Están muy cerca, pero no podemos hacer nada con ellos. Ya lo sé. Entonces, ¿y qué? Pues hablábamos otra vez... Mmm... Mmm... Esa G... No, no la acabo de entender del todo. ¿Cómo puede reírse de esa manera? Somos jugadores que se referirá al Headshaker este. Por su culpa, Biggs, Wedge, Jesse... Sí, todos esos han muerto, desgraciadamente. ¡Ugh! 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 Está enfadado. Dios mío, ya no puedo soportar más. Ya no lo puedo soportar más. Voy a solucionar el asunto aquí y ahora. Alerta de emergencias. Han encontrado informes de un personaje sospechoso. Los que no estén en detalle, registrad el barco. Informad si lo encontráis. Los que no estéis en detalle. En inglés pone Detail. Creo que significa otra cosa. No lo sé. Vamos a dejarlo así. No sé si está bien Detail. Yo diría que no. Pero bueno, vamos a continuar. Repito. Personajes sospechosos a bordo. Aquellos que no estén destacados, que registren el barco. Ahora Detail lo ha traducido como destacados. No lo entiendo. Yo creo que ni destacados ni detalle. Yo diría aquellos a los que no les hemos llamado la atención que registren el barco. Es que destacados, ni destacados, ni detalle. Yo no sé por qué traduce una misma palabra de dos maneras distintas. En casi la misma frase porque dice de repito. O sea, tenía que ser lo mismo. Copiado. Informad al encontrarlo. Creo que estaba totalmente cambiada la traducción. O sea, lo que es todas las frases de ahí. Y se supone que había que escribir exactamente lo mismo. Maldita sea, nos han encontrado. Esa no parece nuestra forma de actuar. Entonces son Tifa y los otros. Empieza a moverte y vayamos. Cloud. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Venga va, vamos a irnos por aquí. Y a partir de ahora creo que aparecen enemigos. Vale, no, espera. ¿Está todo bien? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Está todo el mundo aquí? Ey, esperad. No creay... No creerás que ese personaje sospechoso es... Sephiroth. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cómo diablos quieres que lo sepa? Averigüemoslo. La U tiene diéresis. En averigüemoslo. Era poner una diéresis para este traductor ya es demasiado. Es el procedimiento más lógico. Entonces, ¿quién va a ir? No soy yo. Ni siquiera me gusta Sephiroth. Y además... ¿No soy yo? No entiendo lo de no soy yo. A ver qué dice en inglés. No sé qué ponía. De yo tampoco o yo no. Se refiere a que él no quiere ir con Claude. O sea, ella, la Yuffie, no quiere ir con Claude. Aquí no hay cambios de afinidad, así que da igual a quién escojamos. Pillamos a Eris. Que nos interesa que suba el límite. Por si acaso podemos matar a alguno. Y cogemos también a Red X. Va, vamos a copiar a Red X. Sephiroth. Muy bien, vayamos. Y ahora, bueno, bajamos. Bueno, espérate. Vamos a... A equipar a los personajes. Porque tenemos materia nueva y va. La materia sellar es sueño y se sube de nivel silencio. O sea, es una mezcla entre Morfeo y Mudez. Se llama sellar, cosa más rara. Vale, pues me ha quedado así. Claude es larga fila. Que no sé qué pasará si subes de nivel. Supongo que lo que hará es que te da otra nueva de larga fila. Cubrir. Que esto supongo que a medida que va subiendo de nivel, el porcentaje de cubrir pone ahí 20%. Supongo que se refiere a que el 20% de los ataques los cubre. Pues a medida que subamos el nivel, seguramente ese porcentaje aumentará. Y además, aparte de la vitalidad. Es que claro, como no subió ninguna, o sea, nunca un nivel de ninguna materia, pues no lo sé. Pero en principio sí, subirá esas dos cosas. Después fuego y todos. Bueno, poner una magia y sentir. Luego a Eris, recuperar y todos. Y revivir. Eso es importante por si nos mata a alguien. Revivir y hielo. Luego a Red X, pues Shiva y elemental. Para saber qué hace de elemental. Con estos boques, daño y hielo. Pero a ver. Relámpago. Porque digamos que Red X13 es especial. Así que nos interesa la magia. Y bueno, y sanar y todos por ponerle algo. Decir que el siguiente jefe es inmune a bio. O sea, o a veneno. O envenenar, o como queráis llamarlo. Así que no pongáis la magia bio. Porque no nos sirve de mucho. Va, venga va. Estamos aquí. Ahora sí que podemos coger. A ver qué dice. La sala de máquinas, un personaje sospechoso. No, no hay forma de que ningún humano. Esa cosa no es humana. Vale. ¿Y este qué dice? Nada. Dice puntos. Y ya podemos coger la materia todos. Que por cierto. Lo que podemos hacer. Es quitarle sanar. Y ponerle todos. Porque la verdad es que me interesa mucho. Aumentar el nivel de las materias todos. Así que nada. Venimos por ahí esta puerta. En teoría pueden salir enemigos. No me sale ninguno porque... Bueno, porque estoy teniendo mucha suerte. Y decir otra cosa que se me había olvidado. En esta parte aparecen... Desde que se reúne el equipo, digamos, aparecen enemigos. Hay uno que se llama Marina. Al que se le puede robar la armadura Beta Shinra. Recomiendan mucho conseguirla. Ya sabéis que no me voy a poner a robar a nadie. Pero bueno, que sepáis que Beta Shinra es una armadura buena. Y que lo pueden llevar todos los personajes. Así que podéis robar tres. Ahora subimos esta escala. No, cállate. Y justo me salieron enemigos. Supongo que serán estos, ¿no? Sí, estos son Marina. Entonces aquí le podemos robar cosillas. Que no lo voy a hacer, ya lo he dicho antes. Si invocamos, por ejemplo. Invoca llama monstruo. Madre mía. Vale. Pidamos a Shinra para saber lo que es. Ojo. Pues, ¿qué hacemos? Vida, ¿qué es? ¿Restaura vida? Ah, vale. Es resucitar, madre mía. Qué cosa más rara. Lo que quiero hacer es... Shiva. A ver cómo es. Requiere... 32 PM. Uf, requiere mucho, ¿eh? No voy a esperar al jefe. De hecho, voy a reservar el límite de... De red para el jefe. Para usarlo directamente. De hecho, voy a esperar a que... Claude también tenga el límite. Es que le queda muy poco y puede ser muy útil. Venga, va. Vamos a aumentar velocidad. Vale, ya tiene el límite. Entonces lo que podemos hacer ahora es... Ir atacando. Claro. Pero no puedo atacar porque... Cura a todos. A ver, a ver. Sí. Mira, mira. Con el RB y el LB. Cambias lo de todos a solo uno. Esto es bueno, vamos a verlo. Bueno, como no quiero usar los límites... Vamos a matarlos usando magia. Madre mía lo que quita el... El este. Vamos a matarlos usando magia, va. Madre mía, pero ¿cuánta vida tienen? Hielo. Fuego. Vale, va. Esto es... Es cuestión de tiempo. Vale. Tenemos dos límites. Eso está guay. Y colirio. Colirio es para curar a ceguera. Creo. Bueno, es un colirio. En teoría es para los ojos, ¿no? Quítate de en medio. Y conseguimos Ventolera. Que es un arma para... Para... ¿Cómo se llama? Para Yuffie. No, no me voy a equivocar más. Es que me confundo con Aeris. De verdad, no entiendo el porqué. Vale. Ladrón. Que lo hemos conseguido antes. En el desfile ese último de los botones. Pues conseguimos el arma ladrón. Que se me había olvidado de ponérselo a Claude. Que fijaos. Que duplica el ataque de lo que tenemos ahora. También es verdad que tengo el arma del principio del todo, ¿no? Pero bueno, que lo duplica. Después tenemos accesorios también. Tenemos algunos. Por ejemplo, a él le podemos poner fuerza más 10. Para que pegue más. Luego, a Aeris podemos ponerle... Para este jefe le podemos poner Vitaidad más 10. Para que no... Para que le cueste más matarla al jefe. Y a Red X le podemos poner Talismán para que quite más. Porque espíritu más 10. Creo que espíritu era ataque mágico. Entonces, para que quite más. Ya está todo bien, así que nada. Vamos a avanzar. A ver qué dicen. ¿Es Sephiroth? Pero está muerto. La ha matado. Ah, ese desaparece y los otros no. Vaya por Dios. No. Sephiroth no. Después de dormir prolongadamente. El tiempo. Ha llegado la hora. Mira, Claude. ¿Qué pasa? Atraviesa el suelo. Sephiroth, ¿estás vivo? ¿Quién eres? ¿No me recuerdas? Soy Claude. Claude. Sephiroth, ¿en qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Ahora es el momento. ¿Qué? Ah, no me ha dado tiempo a leer eso. Mierda de coña. Vale. Es un jefe. Aunque tenga un aspecto un poco así... Muy grande. No os preocupéis que es fácil. ¿Qué hace? Alto. Vale. Esto es como paro. Merma. Eso es como paro. Y claro. Eso... Para al personaje. ¿Cuánto le hemos quitado? Le hemos quitado a casi mil. Increíble. Y esto a ver cuánto le quita. ¡Qué poco! Pensad que le quitaría mucho más. Pues con Aeris le podemos ir haciendo hielo. Tiene cuatro mil puntos de vida. Y viendo lo que le estoy quitando... Bueno, lo que le he quitado con... Con Claude. Le quedará poco, la verdad. Vamos a curar a... Claude. ¿O no? Nos vamos a curar a todos, mejor. Nos vamos a curar a todos. Y creo que debía haberlos curado antes. Pero bueno. Con la láser. Ahí... Buah. No. No. Pensaba que iríamos peor, la verdad. Mates a nadie. Mates a nadie. Pensaba que quitaría más. Vale. Lo curamos. Hay que tener cuidado porque ese láser. Ese ataque de láser. Quita... O sea, puede atacar dos veces seguidas. Porque le da la gana. Vale. A la sanadora. Seña maldito. No sé ni qué es. Retiene y detiene la magia de enemigos. Supongo que es Mudez también. Vale. Atacamos con este. Y límite. Tampoco quita mucho el límite. No sé si vale más la pena usar la magia directamente con Red. Oye. ¿Quieres dejar de atacar ya? ¿Quieres dejarlo? Venga va. A la sanadora. Y curamos a Red. Curamos a Red enseguida. De hecho, que se me ha olvidado de invocar. Se me ha olvidado de invocar. Vamos a invocar ahora con Red. Magia curar a Red. Aunque ya os digo que no quedará mucho de combate. Pero bueno. Invocar a Shiva. A ver cómo es la invocación. No sé cómo es la invocación en este juego. Es la primera vez que invoco. ¿Por qué? Ah, vale. Estaba mirando una cosa. Polvo diamantado. Vale. Y sale el logro de que bello es invocar. Que es el de haber realizado una invocación. Y sale la invocación de Shiva. Y... Y bueno. Más o menos. Es como la del 8. Más o menos. O sea, se ve mucho mejor en el 8. Pero bueno. Ah, es una invocación. Yo pensaba que era diferente. Las invocaciones. Vale. Bueno. No sé. Ni me he fijado cuánto lo hemos quitado. Vale. Eso es lo que quería. Por eso no estaba atacando con Cloud. Porque le faltaba nada. Y eso se puede invocar una vez. Por... Por pantalla. Por lo que parece. O sea, por... Por batalla. Cola láser. Espérate. Magia. Cura. A Red X. Cúralo. Cúralo. Dios mío. No. Con Red X hay que usar magias. Hay que usar magias. A ver cuánto le quita rayo. Me voy a fijar ahora. Creo que le quita mucho. Cura. Curamos a... A Eris. Que no maten a Eris. Sobre todo. A ver cuánto quita rayo. Es que quita mucho más con rayo. De verdad. Quita mucho más con rayo. Le quedará poquito de vida al jefe. Bueno. Y Cloud. Lo que quita Cloud no tiene sentido. ¿Gas? ¿Eso qué es? Ah, no es nada. Vale, vale. A lo mejor me puede envenenar, eh. Y le he quitado... El cura veneno a Tifa. Entonces... A Eris. Entonces... A ver. Si vamos a tener un problema ahora. Vale. Cura. A Eris. Mira. No le gusta lo fuerte que le estoy pegando con Cloud. Y la he hecho paro. Nada. No tiene que quedar mucho, ¿no? De combate. No tiene que quedar nada, de hecho. ¿Magia? Sí, puedo usar magias. Puedo tirarle hielo. Magia, rayo, hielo. Lo paso a velocidad hasta que tenga algún problema con algo. Porque esto parece ser cuestión de tiempo. Ya está. Ya está. Sí. ¿Cómo se llamaba? Genova nace. Vaya. Vaya nombre más raro. Vale. Subimos de nivel a Eris. Y capa blanca tenemos. Que supongo que será una armadura. ¿Eso qué es lo que hay en el suelo? Eso es lo que desapareció del edificio Shinra. Sí. Eso que parecía Genova. Y lo hemos destrozado. Genova. El brazo de Genova. ¿Genova? ¿Con esta cosa? Así que fue Sephiroth. ¿Ahora es el momento? ¿Qué significa eso? ¿Ahora es el momento? No lo entiendo. ¿Nos lo puedes explicar? No entiendo muy bien la conversación en general. Vamos a poner lo intentaré. Da igual lo que le pongáis. Vamos a poner lo intentaré. Lo intentaré. Pero no me interrumpas mientras estoy explicando. Madre mía. Clou tranquilízate. Que nadie te ha interrumpido. Sephiroth salió a buscar la tierra prometida para convertirse en el dueño del planeta. Eso ocurrió hace 5 años. Entonces Sephiroth regresó y mató al presidente Shinra. Si eso lo hizo en el momento en el que nosotros entramos al edificio Shinra. Y justo ahora todos hemos visto a Sephiroth. Llevaba a Genova con él. Eso es todo lo que sé. Si porque si os acordáis vimos a Genova y después desapareció. Es porque se lo llevó a Sephiroth. Me dijo que quería ir a la tierra prometida con su madre. Genova. Bueno tampoco ha explicado tanto. Parecía que iba a explicar aquí la historia del siglo y tampoco es lo que ha explicado. Creo que eso es todo. Es que tampoco era tanto. Si interrumpís a alguien que va a decir dos frases hacéoslo mirar. Trabajadores portuarios. Estaremos atracando en la costa del sol dentro de 5 minutos. Preparaos para atracar. Atracar no se refiere a robar a alguien. Se refiere a que el barco atraca en un puerto. Puede que no debiéramos quedarnos aquí más tiempo. Más que debiéramos debería poner. Puede que no debamos quedarnos aquí más tiempo. El debiéramos está mal puesto. Vale y cogemos la materia Ifrit. Ya tenemos dos invocaciones. Sephiroth está vivo. La tierra prometida realmente existe. Bueno no lo sabremos nunca. Bueno si si lo sabremos. No supongo que lo sabremos. Bueno no ya no sé la historia de este juego. Todavía. Pero cuando nos pasemos este juego. Entonces ya si que la sabré. Y nadie podrá decir. Eso es que no lo has jugado en Final Fantasy 7. Por eso dices que no te gusta. Pues mira. Hasta lo he grabado y he subido a Youtube. Así que no me jodas. Maldita sea. Que calor hace. Pero me encuentro mejor ahora que puedo despedirme. De este traje de marinero. Eh vosotros. Escuchad. Debéis mezclaros con la gente de la ciudad. Oh que mala juen. Oh que mala suerte. Con lo que me gustaba el traje de marinero. De Barret. Vale. Es que no faltaba ahí un tacho de frase. Estaba tan guapo. ¿Qué quieres decir con guapo? Bueno pues eso. Bien. Barret. ¿Por qué no usas ese traje de marinero de pijama? De acuerdo Claude. Pero ¿de qué están hablando ahora? Más que vigila a Sephiroth. En inglés pone. Keep your mind on Sephiroth. En plan. No os olvidéis de Sephiroth. Más que vigila. Pero no vas a decir. Vigila a Sephiroth. Recuerda. No estamos de vacaciones. Estamos persiguiendo a Sephiroth. Voy a continuar. Claude. Eres el que siempre está perdiendo el tiempo. Me voy a saltar. Este sitio. Es que el vídeo inglés que estoy siguiendo. Ha puesto la otra opción. Entonces no sé qué se refiere a esto. Puf. Puf. ¿Te importaría darte un poco más de prisa? El calor me está dejando la nariz seca. Sí. A mí también. También le está dejando la nariz seca. De acuerdo. Tomaremos un descanso y seguiremos. No te alejes demasiado. Yo me iré a donde yo quiera. ¿Quién le ha nombrado líder? No te molestes en buscarme. Vale. Pues no te buscaré Yuffie. No pasa nada. No eres el centro del mundo. Creo que me iré a nadar. Pues vete a nadar. Aquí dependiendo de los personajes que tengamos en el equipo. Pues se van a un lado u otro. Capa blanca es anti-rana y anti-pequeño. Bueno. Supongo que para más adelante sí que sirve. Vamos a hacer esta parte del juego. Que es muy corta. De verdad. Es cortísima. Así que... Bueno. Vamos a intentar hacerlo rápido. No. Vamos a hablar con gente que no valga la pena. ¿Qué hacen esos tres ahí? Mira. Parece que están ahí. Están bailando. Y ese con bañador. Madre mía. El tío que se parte el culo. Sale de ahí. Vaya. Sí que ha sido un viaje en barco largo. Bien hecho todo el mundo. Pero qué clase de risa es esa. Date prisa con eso. ¿Con qué? Sí señor. No sé a qué se refiere. He oído que Sephiroth se encontraba a bordo. Sí. Y parece que también estaban a bordo Claude y los demás. Sí. Todos se metieron en... De polizones. Esta vez has metido bien la pata. Haychegger. Sé que no se pronuncia Haychegger. Pero dejadme. Dejadme. Estoy avergonzado. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Siempre das respuesta de una palabra y te disculpas por todo? Señor. ¿Listos para partir? Bueno. No ha dicho una palabra. Ha dicho más de una. Ha dicho dos. De hecho. Haz algo. Espero resultados. Se le da cae con la... Con... Tiene un tic nervioso en la pierna. Mira. Que los tira al agua. Los tira al agua. Madre mía. Qué malo, ¿no? O sea. No han hecho nada los soldados y los tira al agua. Vale. Aquí. Entramos a esta puerta que hay aquí. Y... En el sótano. O sea. Aquí. Tenemos ciertos objetos. Tenemos. Fuente potencia. Sí señor. Oh. Estos artículos son gratis. Sírvase por favor. Bueno. Aunque no fuesen gratis los iba a coger igualmente. Así que. Fuerza motor. Que es una arma. Es una arma. No sé. Para quién. Ahora mismo. Y anillo fuego. El anillo de fuego hace que el fuego sea inmune. Pero veo que en este juego no hay muchos accesorios que suban las características. Como en otros Final Fantasy. Vale. Subimos la escalera. Y... Salimos por aquí. Ahora. Bajamos la escalera. Y... Vamos. A ver. Si entramos al bar. Y... Hablamos con este de aquí. Dice. Vamos. Si no me hace esta compra no llegare a final de mes. Y aquí es una tienda de armas camuflada dentro del bar. Y podemos comprar... Pues entre otras cosas. Aro de platino. Que solo podemos comprar dos. Voy a comprar un aro de platino. Que no es muy bueno. Como estáis viendo abajo. Bueno. Claro. Es que yo no robo nada. Ni compro casi nada. Así que... Como veis. Aun siendo malo. El aro de platino. Sigue siendo bueno para la mayoría de los personajes. El caso es que... Veis que pone crecimiento doble. Tiene dos ranuras de materia. Que no están vinculadas. Pero tiene un crecimiento doble. Es decir. Todas las materias que pongamos en el aro de platino. Crecerán el doble de nivel. Cosa que nos interesa. Así que... Vamos a pillarlo. Al menos uno. Y ya está. Y por ejemplo. Se lo podemos equipar a red X. En vez del aro de mitrilo. Ya que el aro de mitrilo. Tiene dos magias. O sea dos materias que solo son para subir. Le ponemos a lo de platino. Y de materia. Le dejamos todos y todos. Así suben el doble. De rápido. Y nos interesa bastante la materia. Y a todos subirla de nivel. Repito. Lo he dicho antes. Pero lo vuelvo a repetir. Vale. Ahora sí. Vamos por aquí. Aquí abajo de esas escaleras. Y estamos en la playa. Y dice. Oh. Claude. Mira. Mira esto. Está ahí. ¿Quién? ¿Ojo? Esa chica en bikini. Vamos a hacer lo de esa chica en bikini. Para hacer la gracia. Pero en realidad no. No. No afecta en nada. Esa chica en bikini. No está mal la vista. Bueno. A ver. Tampoco. Esa frase sobra un poco. ¿Qué miras? Ese hombre de ahí. Es ojo de Shinra. Sal. Ve a hablar con él. ¿Cómo sal? ¿Sal de dónde? Si están en la playa. El sal ese me sobra. Vale. Hablamos con él. A ver. Dice. Dios mío. ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar con ese hombre. ¿Es ese Jojo? Ese no va acentuado. Estos se equivocan mucho en eso. ¿Cuál es el problema? Sí. Tienes razón. Es el profesor. Profesor. Hay alguien que desea verle, señor. Ahora mismo estoy ocupado. Pero lo siento. No. Esperad. Creo que ya me acuerdo de todos vosotros. Sí. Sí. Ahora recuerdo. De eso hace ya mucho tiempo, Claude. Bueno, tampoco hace tanto, ¿eh? Ojo. A veces hay que hacer algo como esto. ¿Qué haces? Está bastante claro. Poniéndome moreno. Contéstame. Creo que los dos perseguimos el mismo objetivo. ¿Qué quieres decir, Sephiroth? ¿Lo has visto? Ya entiendo. Ja, ja. ¿Qué pasa? Nada. Me acabas de acordar de cierta hipótesis. ¿Cómo se ríe? ¿No has tenido alguna vez la sensación de que algo te llama? ¿O que tenías que ir a cierto sitio? Iré allí donde esté Sephiroth. Para darle una buena paliza y acabar con todo esto. Ya veo. Esto puede ser interesante. Estabas en soldado. Jejeje. ¿Te apetece hacer de mi conejillo de indias? Más que hacer, pondría. ¿Te apetece ser mi conejillo de indias? ¿Y ahora qué pasa? ¿Vas a sacar tu espada? Uf, uf. Defender Enteclout. Uf, uf. Eso no lo entiendo. En este contexto me refiero. Ja, ja, ja. Y se va a hacer culo. Dime, ¿no eres tú el anciano? Soy Aeris. Por lo menos deberías acordarte de mi nombre. Quiero decir algo, profesor. Ojo. Sé que soy uno de los ancianos. Mi madre me lo dijo. ¿Tu madre? Oh, inferna, quieres decir. ¿Cómo está? ¿No lo sabías? Murió. Ya, comprendo. Profesor, ojo. ¿Es Genova uno de los ancianos? La coma sobra. ¿Es Sephiroth uno de los ancianos? ¿Tienen la misma sangre? Murmullo, murmullo. Hacia el oeste. Murmulla con lentitud. Eso significa que está ocultando algo. ¿Y puntos? ¿Cómo no? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Contéstanos! No sirve. Esto no va a funcionar. Si hablamos con la chica esta... Blanca de con bikini. Bueno, es que es la única blanca que hay. Por eso le digo blanca, ¿eh? No es por nada. Y... No, con la chica. Ahí. Interpretaré los susurros del profesor. Ojo. Así de golpe. De repente. Dice... Dirígete al oeste. Pasa por Monte Corel y continúa. ¿Has oído eso? Yo no lo he entendido muy bien, la verdad. Bueno, eso es para saber a dónde hay que ir. Que es al Monte Corel que vamos hacia allí. Pero no vamos a hacerlo en el siguiente vídeo. Ya que este está quedando un poco largo. Bueno, aquí hay una... Hay una posada por si queréis dormir y curaros. ¿Qué le parece? Una agua dorada. Hecha especialmente en la costa del sol como recuerdo de este viaje tan maravilloso. Y aquí hay una tienda de objetos. Que bueno, no... Yo no voy a comprar nada. Blando. Cura petrificado el blando. A ver, no tenemos los personajes del todo bien. Pero bueno, de igual. En realidad es que... No. Lo que vamos a hacer ahora es muy fácil. Así que nada. Salimos por aquí, por debajo del puente. Y en lo que voy a Corel. Que es por este camino. Os diré unos enemigos que pueden llegar a ser interesantes. Que hay en la siguiente zona. En el Monte Corel. Uno es el Hongo Corona. Se les puede robar Ether Turbo. Un objeto que está chuli. Y además, los Hongo Corona pueden aparecer en grupos de 5. Y pueden llegar a ser un poco flojos. Si al principio del juego habéis aprendido la habilidad enemiga Magia de Matra. Puedes llegar a eliminar a los 5 de un golpe. Agilizando mucho la subida del nivel de límite. Aunque yo no lo haré en este momento. Lo haré más adelante. Y las bombas. Bombs para los amigos. Bueno, en los juegos modernos. Se les puede robar el brazo derecho. Que es un objeto fuerte del evento fuego. Que se puede lanzar. Y puede llegar a ser bastante interesante robar alguno. Como de costumbre, yo no lo haré. Me gusta el diseño de este monstruo que acabamos de matar. La verdad. Es como un Matrioshka. Oh, ha subido... La... El nivel de una... De una materia. A ver, un momento. Ha subido esta. Y ya está. Supongo que puede usar todos dos veces. Y ya está. Vale, seguimos en Monte Corel. Así que vamos a entrar. Vale. A ver. Dice... ¿Eh? ¿Estás hablando? No, eh. No era la pregunta. Estás hablando conmigo de verdad. ¿Qué es? ¿El qué? Acabo de cruzarme con un tipo que llevaba un manto negro. Seguro que se refiere a Sephiroth. Estaba intentando decirle que más adelante había peligro. Pero no me ha hecho ningún caso. Sephiroth. Él también lo sabe, que es Sephiroth. También ha estado aquí un tipo con un manto negro. Pero si es lo que ha dicho el hombre. A Eris. No digas tonterías. Venga, va. Creo que seguiré avanzando. Bueno, seguiremos avanzando todos, ¿no? Seguimos avanzando. Bueno. Y nos encontramos enemigos. Pues hacia adelante. No hay nada más que decir. Para adelante. Por aquí. A ese... Ese brillo verde es un poco extraño. Vale, por aquí. Bajamos. Bueno, bajamos. Hacemos caso raro. Pasamos por este reactor. Que no sé qué hace aquí en medio. Este es el reactor que hay al lado del Nibelheim, ¿no? Gordín Flon se llama este enemigo. Vale, seguimos hacia abajo. Y aquí seguimos hacia adelante. No hay que bajar. Vale, aquí hay un punto de guardado que no le vamos a hacer caso. Quitamos la velocidad por 3. Por una cierta cosa que vamos a ver ahora. Y avanzamos. Entonces vamos hacia arriba. Y dice... Oh, pulsa A para saltar. No le deis. Porque conseguiremos un objeto. Entonces. Ahora vamos hacia la izquierda y pulsamos el A todo el rato. Ya veis. Está como yendo hacia la izquierda. Vale. ¿Veis? Ahora estamos en la izquierda. Si no pulsamos nada, bajaremos por el centro. Entonces. Nos subimos por aquí. Y conseguimos el primer objeto. Que es este de aquí. Que es varita mágica. Que se lo podemos poner a Eris. Entonces cogemos este cofre. Que hay una metralleta W. Que es para Barret, supongo. Mira. Le ponemos equipo. Le ponemos vara mágica. Pero como las materias no están enlazadas. Habrá que cambiar algo de aquí. Vale. Perfecto. Ya está. Y aún así le podemos poner una más. Por si queremos subir algo de nivel. Voy a poner Ifrit. Mira. Ifrit. Lo que pasa es que me he fijado. Es que las invocaciones gastan muchísimo PM. Hay que decir eso. Ah. Y aquí. Claro. En la del ladrón también cabe otra. Le podemos poner. Envenenar. Que bio es una magia muy buena. Más que. Que tierra y fuego. Porque. Que envenen es muy bueno. Vale. Vamos hacia la izquierda. Y ahora vamos hacia abajo. Vale. Si nos encontramos un enemigo. Cuidado con ese pajarraco grande. Que. A veces te la puedes liar. Lo que tenía que haberme puesto. Una invocación con Cloud. Para hacerla ahora. Hubiese sido perfecto. Ah. Si que me he puesto. Si me he puesto el Ifrit. Soy tonto. Ah. No. No. Me he puesto el Ifrit con Eris. Nada. Nada. Vale. Lo he comprobado. Al haber subido. La materia a todos. Al nivel 2. He podido usar. Fuego. A todos los enemigos. Dos veces. Vale. Aquí otra vez se vuelve a caer. Y la. Hacemos lo mismo. Pero en vez de a la izquierda. A la derecha. Vamos a la derecha. Y pulsamos el A todo el rato. En el A. En el caso de la Xbox One. Claro. Vale. Aparecemos a la derecha. Bien. Lo hemos hecho bien. Entonces subimos. Y conseguimos el otro objeto. Que es. Medallón estrella. Pero pon la velocidad por 3. Que a veces se me olvida. Vale. Vamos hacia la derecha. Y aquí subimos. Cuidado que aquí se va a caer otra vez. El suelo. Pero como no nos interesa. Esta vez vamos a pulsar el botón A. Le he dado al A 30 veces. Pero no ha funcionado. Os lo juro. No. No te caigas. Nada. Y subimos. Aquí no hay nada en el centro. Os lo juro que he pulsado el A. Muchas veces. Y no. No ha pasado que le tiene de mí. Magia transformar. Para que veáis que es la magia transformar. Es. Si os fijáis. Esa lista de habilidad. Es infligir el estado pequeño. Y el estado rana. Esos tipos de magia. Normalmente no son útiles. En Final Fantasy. Porque casi todos los enemigos del juego. Tienen defensa. Así que es absurdo. Vamos por arriba. Y seguimos el camino. Eso que es. Vale. Ahora veis que hay 5. Hongo Corona. Ahora voy a usar la magia a fuego. A todos. Ah. Solo afecta a un bando. El todos. Importante hacer el límite con Red X. Para que aumente el nivel. Oye. ¿Quieres dejar a Dakar ya? Voy a tener que curar a Red. Ah. A ver. Vamos a llegar a que lo mata. No sé por qué he dicho. A ver. No. No. No es suficiente. Oye. 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 Bueno. A Eris está en serios problemas. Ah. Que a Eris tiene el límite. Espérate. Ah. Claro. Pero. Esto de ataque por banda. Es una mierda. Para los movimientos de curación. Que curan al grupo. Porque ahora solo cura a Eris. Pero que decepción de ataque por banda. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Claude. Vete. Claude. Vete. Eso. Claude. Vete. Claude. No lo entiendo del todo. Oh. Que apretado se está aquí. Vamos. Claude. No dejes que te afecte. Veamos. Es esto. Quizás si giro esto. Debería ocurrir algo. Hazlo. Giras eso. Y baja el puente para el resto. Pero. Vamos a venir aquí un momento. ¿Veis los. Los. Los pajarillos. Pues hay que subir. Mira el barret. Como se mueve. Pues hay que subir por aquí. Ahí. Y aquí. Hay unos pajarillos. ¡Qué encanto! Uf. Uf. Eso supongo que he estado lisqueando. No sé. ¿Qué crees que debemos hacer? Podemos tomar el tesoro. O dejarlo como está. Si tomamos el tesoro. Dice. Son tiempos difíciles. Me llevo el tesoro. Claude. Clu. Clu. Se ha tragado. Es la madre polluelo. Es que me sale un poco mal. Atacarle. Pero bueno. Es lo que hay. Ni me la petrificadora. Dime que no. Uf. Vale. En principio se muere con el límite de Claude. Pero vamos. Que. Me he pasado un poco mal. Porque si me llega a petrificar a uno. Ya tengo que usar el objeto. Y me da pereza. Eso sí. Tenéis que decidir. Entre. Los 10 plumaje fénix. O la vida del pobre pajarillo. Bueno. Yo os lo he puesto para demostraros. Yo en el juego normal. No los mataría. O si. No lo sé. Ahora hay que volver. A las vías del tren. Aquí hay muchos enemigos. Sí. Justo me lo encuentro al final. Vale. Seguimos por las vías. Esta vez vamos por abajo. Y simplemente hay que seguir las vías. Sí que hay enemigos en esta zona. De verdad. Vale. Continuamos por las vías del tren. Seguramente nos encontremos a otro enemigo. Pero bueno. Es lo que hay. Pasamos por aquí. ¿Qué ponía? Poder de hongo corona debilitado. Ponía o algo así. Mira. Hemos conseguido el segundo límite de red. De nivel 1. Lanza prisa y aumenta defensa porcentaje. Para aliados. No sé qué es lo de defensa porcentaje. La verdad. Vale. Pasamos por aquí. Y aquí entramos. Joder. ¿Cuántos enemigos hay? Vamos a ir a una cueva secreta. Que está aquí detrás. Entonces aquí hay. Fuente espíritu. Fuente potencia. Y carpa. Y podemos hablar con este. Dice. ¿Cómo has venido a parar aquí? Mira. Lo siento. Pero no puedo hacer nada por ti. Y ya está. Y nos vamos. Tampoco es muy importante. Ahora. Vamos por el otro camino. Y ya está. Si estamos al final ya. Y me salen enemigos. Espero que no muera nadie. Ha muerto a Eris. Qué irónico. ¿Verdad? Venga va. Bajamos. Y entramos. Esto. No sé. No creo que haya enemigos. Sí que hay enemigos aquí. Un bomb. Un bomb que aquí se llama bomba. Creo que habían cosas de bomba aquí también. Ay. ¿Qué he hecho? Huyamos. Huyamos. Lo que podéis hacer aquí por ejemplo es. Coger a Cloud. Ponemos organizar. Intercambiar. Y cambiamos. El revivir. Por el primero de Cloud. El que sea. Y entonces. Lo que hacemos es. Magia. Mágico. Vida. Que es. Lázaro. Y revivimos. Entonces. ¿Y qué pasa si pongo invocación? Nada. Entonces. Ya podemos devolver la materia. A. 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 A Eris. En el caso de que lo queramos. Revivir. Lo cambiamos por. Larga fila. Y ya está. Ya tenemos. A Eris. Revivida. Aunque. Están en la mierda. Hay que decir que dentro de poco. Se. Se curan solos. Vamos. Hacia adelante. Justo al final. De verdad. Es que. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Es un bomb solo. Es un bomb. La magia bio. Es. Fortísima. Es fortísima la magia bio. Es muy. Muy buena. Tendría que haber subido esa. Nada más. Tenerla. Al principio. Ahora sí. ¿No? Sí. Sí. Ahora sí. Estoy al final. Vale. Bajamos. Y. Bueno. Estamos aquí. Vaya. Mirad aquí. Nunca pensé que volvería a ver tu cara. Es que te van a echar. O de otra ciudad o qué. Destruyes todo lo que tocas. Tienes mucho valor para volver aquí. Mira esto. Por tu culpa. Corel del Norte se ha convertido en un vertedero de basuras. ¿Por qué no dices algo? Así que has olvidado lo que habías hecho aquí. Lo siento. Vamos a decir cabrón. Que es un poco. Ligero. Cabrón. Ni siquiera vales que me esfuerce. No pierdas el tiempo hablando a ese monstruo del Tecno. Madre mía. ¿Qué le pasa al pobre Barret? Vamos con el Barret. Dice. Lo has oído. Es mi culpa. Esta ciudad fue destruida. Y se va. Y se va. Entramos aquí. Y aquí. Es un poco complicado. No sé por qué lo han hecho así. Pero si entramos aquí. Podemos conseguir. Ahí. Un Ether. Aquí. Ya está. Volvamos. Quita. Quita. No puedo moverme. Dejadme. Ahí ya está. Y lo dejamos aquí. Si vais ahora hacia la derecha. Podéis salir al Mamamundi de la zona. Aunque no hay nada por hacer. Salvo matar a enemigos. Si queréis subir de nivel a los personajes. Aunque yo lo haré más adelante. Así que lo dejamos aquí. Si te ha gustado. Dale me gusta. Suscríbete. Si quieres apoyarme. Te agradecería muchísimo. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós.